Hey, tráeme una botella y ponme esa salsa que dice Aquí está, a la velocidad del sonido Team Legendario de Ciudad Guayana Estamos listos, estamos listos Mezclas sincronizadas a cargo de DJ Alfonso, el insuperable A Duocon DJ José Vázquez, el babito de Anacla Mira qué bonito tiene, la chiquita a los ojitos Cuando me hace una quitada yo me tengo que ponerlo grito No me casaré contigo en la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho, nena linda de mi corazón Si yo estuviera un balance, hay un cruce de a la leña Porque tú me tienes loco chica con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado con ese cuerpito lindo Yo lo haría toda mi vida, nena, porque te quedé conmigo Yo me casaré contigo, porque yo te quiero mucho Tú me tienes loco chica con esos ojitos lindos Que linda es chile, que bueno es chile Que chile, que chile, que chile, que chile Que chile, que chile, que chile, que chile Que linda es chile, yo no sé qué voy a hacer si Oye yo te quiero solo a ti Oye que bueno es chile, oye que linda es chile ¿Sabe quién son esos ojitos? Que ya me dicen tuyito papito Mi chinita quiere chinito Mi chinito quiere chinita Mi chinito A la china del oriente Mi chinito Mi chinito Mi chinito Mi chinito El chinito huele a querer al ojito Mi eljito le vuelve al ojito Esto es, para conocedores de la materia Para conocedores de la materia A simple vista, resaltamos entre los demás Team legendario de Ciudad Guayana Lo que te mueve Aquí nada pasa de modo O sea, DJ Alfonso Con los mejores ritmos Que nunca dejan de sonar Que me ha abrachado esa chica Que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez su caminado O quizás esas cositas Que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste, brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, brujería Bruja, bruja, brujita Tú me hiciste, brujería Brrr, demonio Tú me hiciste, brujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste, brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste, brujería Que me va por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste, brujería 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 En salsa somos de estilo En salsa somos de estilo O sea, DJ José Vázquez DJ José Vázquez Y después que le pongan salsa Le pongan salsa Le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar Que le pongan salsa 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 pa' mojar, pa' mojar Que le pongan salsa 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 Vamos a, vamos a, que le pongan salsa Señora, yo quiero que le pongan salsa Que le pongan salsa Que le pongan salsa Vamos a, vamos a, que le pongan salsa Hey, Guayana y toda Venezuela Esto es, en legendario, mi dimensión Va más allá de una simple tormenta Y más lejos, un cielo con un sonido sin fuga Para no dañar tus oídos Que le pongan salsa Salsa sabrosa Que le pongan salsa Ay, de la bien porotosa Que le pongan salsa Que le pongan salsa Que le pongan salsa Que le pongan salsa Y vino a montón Que le pongan salsa Un arroz con macules Que le pongan salsa Que su carne mecha Que pongan salsa Que pongan salsa Pamoja, pamoja, que le pongan salsa Hombre, después que le pongan salsa Dejó derme un paño frío, pongan salsa Con guaguito y guite y con sal Pamoja, pamoja, que le pongan salsa DJ Alfonso Lugo, el insuperable Tus labios son ricos, melaos de caña Tus labios son ricos, melaos de caña Saben al rico panar, dulce miel azucarada Nuestra caña tiene, muchos derivados Tiene su cuarafón, y su miel de purga Pero más rico el sabor, es el azúcar de Cuba Estamos en un nivel más alto de la Zuiniteca Latín legendario de Ciudad Guayana Merao de caña, rica es su dulzura Ay, tienes sabor, tienes sabor Oye, ven y ven, y pruébalo Merao de caña, rica es su dulzura Merao, 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 merao de caña Mira, mira que rica es su dulzura Merao de caña, rica es su dulzura Si tú pruebas mi merao de caña Se te conservará todita la ventanera Merao de caña, rica es su dulzura Merao de caña, rica es su dulzura Paramba, que se junten cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Y salen gritando A mí salen súper Que nos estamos llevando No se sabe Que el fuego es donde es Una mañana dormía Y corriendo me tiré Por un grito que decía Hay fuego en el 23 Me reventó la bombilla Y no se sabe cómo fue ¡Juego! Hay fuego en el 23 En el 23 Hay fuego en el 23 En el 23 En el 23 de la 110 Dicen que el fuego empezó a las tres Hay fuego en el 23 En el 23 Ya le pasó a la sirena Porque si no la ciudad se quema Hay fuego en el 23 En el 23 Ponderó el fuego Si no llega el agua me quema Hay fuego en el 23 En el 23 Caliente Échale agua que se quema ¡Agrifá! ¿Qué es lo que nos está haciendo? ¿Qué es lo que nos está haciendo? ¡No se está haciendo! ¡Vámonos a la sirena! ¡Toca! ¡Vámonos a la sirena! ¡Agrifá! ¡Vámonos a la sirena! ¡No se están haciendo! Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Si es que la nieve cruz de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levanté al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Patrocinantes el Rincón Musicante Turco Desde Anaco Producciones José Guillén Producciones Richard Coa Producciones J.A. Producciones Gustavo Music Producciones Star Music Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levanté al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Memes Mix Tu página mini te queda Inversiones Eloy's Music The Music DJ Soñando contigo Queriendo de cerca nuestro idilio A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío Te llama mi corazón Soñando contigo Queriendo de cerca nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe el reencor Por solo un corazón que para los dos Team Legendario de Ciudad Guayana De Ciudad Guayana Cual prisionera perpetual Que encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugio en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Y ahora más desesperada El dolor y la amargura mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó una pesadilla mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor De tu vida fracasada Que a aquello no queda nada Y olvidaste al cárcelero, mujer Que preparó tu escapada Mas no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscina Espero haberte servido, mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido, mujer Y que sea feliz tu vida Trampolín de piscina Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Trampolín de piscina Cuando se llegara a tu fin Causaste como trampolín Mulata Trampolín de tu amor, mujer Y que era De mala pata De mala pata De mala pata que eres Mulín de tu amor, mujer Y que era Pero hoy, pero hoy, pero hoy Pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara DJ Alfonso Nubro El insuperable Siempre demostrando humildad DJ José Vázquez Con la variedad musical que te gusta A la mil de tu no tienes No tienes la culpa Que tu niño esté llorando Y tu padre no cumpla Fue tu inocencia joven mujer Al dejarte convencer Y el consejo que tu madre te dio un día No supiste obedecer Porque como Pedro por su casa Aquel hombre se paseó Con la risa te engañó Se robó tu corazón Y lo que tú y yo planificamos Un futuro realizar En sueños quedó al llegar Aquel hombre a nuestro hogar Queda un camino de piedra y filo Y la revancha queda el destino Tu esperanza corre y alcanza Justicia arriba está la balanza Firme y arriba sigue tu vida No pares niña aún no está perdida La mano fuerte que hoy te fue esquiva Pierna y se junta aparece y ríe No llores No llores Mi niña no llores No llores más No llores No llores No llores No llores más No por favor Le pintó pajaritos en el aire Le pintó pajaritos en el aire Y nunca más volvió Le pintó pajaritos en el aire Con todo lo que a mí me prometió Le pintó pajaritos en el aire Y todas las ganas que tengo de nada valió Los pajaritos en el aire Que cine pa' acá Que discoteca pa' allá Los pajaritos en el aire Que viaje a Japón Que viaje a Nevada Los pajaritos en el aire Y al final el bucor se salió con la jugada Los pajaritos en el aire Comen los cuentos de hadas Todo quedó en nada Los pajaritos en el aire Salsa a mi estilo Y llegó El rey de la sabrosura Ja, ja, ja Fin legendario De Ciudad Guayán Me tienen en vigilancia No quieren dejarme entrar Dicen que soy ilegal Y las puertas Me quieren cerrar Pero que va Siempre me les he colado Me miran por allí Yo entro por allá Me velan por aquí Me le cuelo por allá Yo soy Perico Pim Pim Y mi apellido es Pim Pim Me gusta la rumba Me gusta tocar Lo mío es la música Lo mío es poner La gente a gozar Cuando hay que freno Se sacó mi orqueta La gente se anima Bailan y saltan Y gritan a coro Llegó el general Ese es Perico Pim Pim Y ese hay que dejarlo entrar El rey Perico Pim Pim Perico Pim Pim Soy el rey de la alegría El que te pone a gozar mamá Perico Pim Pim Perico Pim Pim Cuando vuelvo Yo llego a la salsa Todos me gritan Yo hoy llego al general Perico Pim Pim Perico Pim Pim Si me atajo por el aire Me desvuelo por el mar Yo soy acuamán Perico Pim Pim Perico Pim Pim Siempre he de buscar el truco Para poder devolar Otra olla de colección Otra olla de colección Yo me levanto por la mañana Me doy un baño Y me perfumo Me como un buen desayuno Y no hago mal 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 Después yo leo la prensa Yo leo hasta las estrellas Porque pongo a ver novela Y no hago mal 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 A la hora de las doce Dormí como un buen almuerzo De arroz con habichuela Y carne guisa Y no hago mal Después me voy a la vaca A dormir una siestita Y a veces duermo dos horas Y a veces más Y no hago mal Y me levanto como a las tres Y me tomo un buen café Me pongo un cigarrillo y cojo mi guitarra Y me pongo a cantar Y a la hora de la comida Que prepara mi mujer Y tengo papa frita Comen salada y mi cosa más Me lo mando y no hago mal Luego me voy al balcón Cual si fuera un gran señor A vecerme en el sillón Con mi mujer A platicar La, 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 la Ay, cuando se me pega el sueño Enseguidita me voy a acostar Mi cuerpo está por la mañana Y no hago mal Mal Manda Que vuelve a vivir así Con viento y sin trabajar Oigan yo nunca he doblado el lobo Y no pierda su tiempo No voy a cambiar Que va Que vuelve a vivir así Con viento y sin trabajar Señores y yo estoy declarado en huelga Mi mujer que te mantenga Oíste Que vuelve a vivir así Que vuelve Que vuelve Que vuelve Que vuelve Que vuelve a vivir la vida Comienzo con viento Y no haciendo nada Esto es Amante Team legendario De Ciudad Guayana Y si me dices Que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprando lo que dices Si es que de mi te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Dímelo Andy Supongo que te tienes otro amor Que qué Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que va Que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio Casi te envidio porque a mí también Me gustaría Tener otra ilusión Y a otra tía Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo No puedo vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo Pero yo no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Vivir sin tu amor DJ Alfonso Lugo El insuperable Volver a enamorarse es acabar Con un amor que ya se ha terminado Tener quien ocupe ese lugar Que nega la reliquia de un pasado Es así Si tú lo has conseguido Dímelo Que en nada yo me pienso Interpore Si tienes quien te quiera más que yo Adiós amor y que te vaya bien Casi te envidio porque a mí también Me gustaría Tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo Pero yo no puedo 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 Vivir sin tu amor José Vázquez